Los rumores en torno a Cruz Azul siguen manifestándose en plena lijilla. Ahora como una alternativa a Duban Zapata, quien juega en el Torino de la Serie A de Italia, se suma a otro delantero, un europeo, pero que milita en la MLS. Según información de Tudene, el atacante griego Georgios Giacoumakis está en la mira de la directiva cementera que ya ha ofrecido 6 millones de dólares por él. El griego de 29 años juega en el Atlanta United, equipo dirigido por el mexicano Gonzalo Pineda. Giacoumakis ha marcado 5 goles en 8 juegos que lleva disputados en esta temporada del fútbol estadounidense. En la mayor Ligue Sake, ha marcado 19 tantos en dos temporadas. Antes jugó en el fútbol de Escocia, en la Eredivisie de Países Bajos y en su país. Aunque se dice que las pláticas con los agentes de Duban Zapata van por buen camino, parece que la dirigencia cementera quiere tener abiertos varios frentes. Todo esto a un día de que se juegue el partido de ida por las semifinales del clausura 2024 en donde los cementeros se enfrentarán contra el Monterrey.